Tras de mi Tras de mi Tras de mi Y no perdí porque ser valiente no es solo cuestión de verte A veces no lo soy yo, busco un disfraz de amor Bailando hasta el apagón, disculpadme un saldía Pensad que ya no estoy, que reconozco mi voz Mejor aplaude, vámonos y te termines la función Traste en mí, tú me estuve de mí, gracias a ti A veces no, 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 a veces no A veces no, 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 a veces no Cómo si me termina esta función Demelado, 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 apuntador Demelado, demelado, apuntador Demelado, 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 demelado Demelado, 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 demelado